Es como si el tiempo volviera atrás. Los autos desaparecen y cientos de cabras comienzan a avanzar por el pavimento a riadas a caballo. Ocurre en Illapel, ciudad ubicada a cerca de 300 kilómetros de Santiago de Chile, donde sus habitantes salen a la calle a aplaudir el paso de los animales. Es la transhumancia. Hombres y mujeres llevan el ganado desde los valles, donde pastan en invierno, hasta la montaña, donde la hierba permanece fresca todo el año. Una tradición en peligro por el coronavirus. Hace dos años que la tradición de nosotros ya no la hicimos. María Gallardo ve hoy con nostalgia las llamadas veranadas, cuando con toda su familia emprendía viajes a la cordillera en territorio argentino. La intensa sequía y también la pandemia calaron hondo en el mundo campesino. Bueno, nosotros nos afectaba la pandemia por el asunto de que todos los años estábamos acostumbrados a pasar por las calles. Los celebraban, los aplausos, los motivamos hartos. Entonces ahora fue un símbolo normal que hicimos, porque no pudimos pasar con las cabritas. En ese sentido nos ha afectado harto la pandemia. Tres meses permanecían en la cordillera. Ahí, con ramas y paja, improvisaban sus chozas para poder cuidar el ganado. Ordenel Arenas recuerda las travesías que realizaban. La tradición se desa en diciembre a la cordillera y al 20 de marzo o a fines de marzo ya tiene que venir saliendo, porque no se sabe cómo hacer el invierno. Como una forma de mantener viva la tradición, el municipio de Illapel realizó una ceremonia conmemorativa. Platos típicos, queso y manjar hecho con leche de cabra. Se distinguió a los crianceros históricos y se les entregó apoyo en forraje, pues hoy además deben sumar los efectos de la intensa sequía que se vive en la zona. El año pasado por pandemia no se pudo realizar la actividad de la transhumancia, que es cuando nuestros crianceros llevan las cabras a cordilleras chilenas o argentinas. No estuvo la autorización, por ejemplo, de también el gobierno argentino para que ellos puedan estar, cosa que hasta ahora no está, digamos, ese permiso entregado. La sequía en ambos países y en especial los riesgos del coronavirus impidieron que esta tradición campesina se retomara. De las veranadas por ahora solo queda el recuerdo y una que otra fotografía. Sigue intacta la esperanza de poder ver el próximo año nuevamente a las cabras pasando por Illapel en su largo viaje camino a la cordillera.